Seamos bienvenidos a este su programa, la hora de la unción. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, aleluya, una vez más contigo, tu hermano evangelista David Marcano. Estamos aquí en este tu programa que ya tú sabes que es un toque de queda, la hora de la unción. Aleluya, la hora de la unción. Escuche bien, cuando hablamos de la hora de la unción, no nos estamos refiriendo a una hora en específico, porque el Espíritu no tiene horario para manifestarse. Cualquier momento, cualquier hora puede ser la hora de la unción, porque en cualquier momento el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo puede, aleluya, irrumpir y manifestarse para traer la voluntad del reino de Dios. Así que Dios te bendiga de una manera especial, acomódate ahí donde estás. Aleluya, saludamos a nuestra gente de México, de Venezuela, que no han estado escribiendo. Nuestra gente, aleluya, de Argentina, todas las personas de las naciones que nos han estado escribiendo todos estos días, le bendecimos de una manera especial. Aleluya, acomódese, no importa la nación, no importa el país, aquí local, acomódese, no importa la provincia, el campo, algo poderoso, pero muy poderoso, va a suceder en esta noche. Así que abróchese los cinturones porque Dios está aquí. Y la hora de la unción ha venido para eso, para traer cambio, para traer, aleluya, posicionamiento, para transicionar tu vida a otro nivel de gloria. Y hoy no me encuentro solo, gloria a Dios, me encuentro con un hombre de Dios, aleluya, de Galván Neiva. Un hombre, aleluya, con una percepción y con una, y con una, aleluya, con un hombre que navega los mundos superiores, un hombre que coadita el mundo de los espíritus de una manera muy fuerte, que tuvo en el mundo, antes de conocer a Dios, lo que fue contacto con el mundo de los espíritus, el mundo demoníaco, el mundo oscuro, aleluya. Y este hombre tiene unos códigos muy fuertes. Usted tiene que escuchar y prestar mucha atención porque la mano de Dios se va a manifestar de una manera especial. Yo quiero que te presente tú mismo, profeta, de tu nombre, aleluya, antes de que comencemos con la introducción y comencemos a soltar esta breve palabra, aleluya. Dios te bendiga, Dios te bendiga, querido hermano, su hermano evangelista, Patricio Jiménez, de Galván, sumo de la iglesia, redimido y ensalado, gloria a Dios. Aleluya. Saludamos a nuestro pastor, Dami Feli, y a toda nuestra congregación. En este día tenemos una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida. Quédate ahí, hermano, vamos a estar iniciando este programa. La hora de la unción, comparte, envía tu contacto para que puedan ver la transmisión, para que puedan ver el video, gloria a Jesús. Invita a tus amigos porque puede ser que estés atado. Y esta palabra hoy liberte tu familia en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Hermano, así que acomódese. Sin mucho preámbulo, yo quiero empezar. El tema de hoy es un tema muy poderoso. Guau, 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 guau. Yo quiero que tú sueltes el tema tú mismo y lea el texto y vamos a solfear ahora porque hay una unción poderosa moviéndose. Y cuando usted escuche esto, yo sé que mucha gente va a decir, Dios mío, ese hombre está hablando algo demasiado poderoso. Algo está pasando. Gloria al Señor. Sí, 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 sí. Hoy estaremos hablando con el tema, no recoja lo que el cielo votó. Dios mío, repite ese tema. No recoja lo que el cielo votó. Dios mío, no recoja lo que el cielo votó. Lo que no quieren allá arriba, no lo recoja aquí abajo. Dios amado de gloria. Estaremos leyendo en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, en adelante, rapidito. Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Entonces, hubo una guerra en el cielo. Se va a una guerra aquí hoy. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios de gloria, profeta. Padre amado. Tú me trastornate con ese tema. No recoja lo que el cielo votó. Oye, yo he escuchado muchos temas, pero ese tema como que sacudió mi espíritu de una manera como tú no te imaginas. Comienza, profeta. Esto fue poderoso. Cuando yo recibí esta revelación por parte del Espíritu Santo, esto sacudió mi espíritu. ¿Sabes por qué? Porque está describiendo un personaje que al principio no se llamaba así. Él no se llamaba Diablo, él no se llamaba Satanás, él no se llamaba serpiente antigua. El nombre de este personaje, de este ángel, era Luzbel. Él era un ángel de luz. Estaba vendido con piedra preciosa. Estaba en el huerto, en un huerto que tenía oro de ofir. El tipo estaba cómodo. El tipo fue creado por Dios. Fue diseñado para producir sonido. Y cuando el tipo producía sonido, salía una luz. Pero de repente dice la Biblia que Dios le supervisa el corazón. Porque la Biblia dice que Dios aprueba los corazones. Y cuando Dios le aprueba el corazón al hombre, alabado es el nombre de Jesús, encuentra que tiene un problema. Que el hombre ya no está brillando ni está sonando. ¿Sabe por qué? Porque tiene maldad en el corazón. Y cuando el hombre tiene maldad en su corazón, pierde el brillo y pierde el sonido. La gente tiene que entender que Satanás es experto haciendo música. Él era encargado de la adoración en el cielo. Por eso hoy en día los raperos, los merengueros, los debonceros, los bachateros, se pegan con esa influencia maligna. Porque el tipo sabe hacer música. Y también él sabe que el sonido produce una luz. ¿Qué está haciendo Satanás? Está produciendo luz pero oscura, con maldad para destruir el mundo. Por eso la iglesia tiene que producir sonido. Porque cuando la iglesia produce sonido, produce una luz y la luz saca las tinieblas. ¡Qué locura, Padre! ¡Oh, gloria! Y me sorprende que dice la Biblia que cuando Dios encuentra la maldad, entonces yo me imagino que Dios llama a Miguel y le dice a Miguel, ven a ver lo que está pasando aquí. Miguel le dice, dime Señor, ¿qué está pasando? Entonces Dios le dice a Miguel, Miguel escucha, yo no sabía que Luzbel tenía esa maldad. El tipo dijo, yo me sentaré, yo subiré. Pero ese tipo es el diablo, ese tipo es una serpiente. Y Miguel le dice, tranquilo, papi, no te ensucie la mano con él. Déjame lanzarlo de aquí, déjame tirarlo fuera. Y dice la Biblia que el tipo fue lanzado. Pero lo que me sorprende es que dice que no se halló lugar para él, que fue lanzado a la tierra. Y yo pregunté al Señor, pero ¿por qué? Si ahí está Marte, ahí está Plutón, ahí está Saturno, ahí está Neptuno. Había otro planeta donde podía ser lanzado. ¿Por qué tú lo lanzaste a este lugar? Esto fue sorprendente. Y la voz de Dios viene a mi vida y me dice, Patricio, el problema es que Saturno, el problema es que Marte, que cada uno de esos planetas están vacíos. Y el tipo no puede ir a un lugar donde esté solo porque destruye todo el espacio. Yo lo mandé a la tierra porque yo tenía una generación futura que lo iba a tener pisoteado, que lo iba a tener sometido. Era necesario enviarlo a un lugar donde el tipo esté atado, donde el tipo no pueda hacer lo que él quiera. Lo que te estoy diciendo es que el diablo no fue lanzado a la tierra para que tú llegas a coro. El diablo no fue lanzado a la tierra para que tú te pongas de acuerdo con él. El diablo fue lanzado a la tierra para que tú le hagas paz. El diablo fue lanzado a la tierra para que tú le rompa la cabeza. Oh, Dios mío. Pero hay un problema fuerte. Ay, 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 sigue fluyendo. Dios mío. Y hay gente que están como la tercera parte de los ángeles. Dios mío, están virados con Dios. Están en la vía contraria. Ay, ay. Están en el bando contrario, hermano. Cuando usted acercó a Satanás, usted está en el bando contrario. Ay, ay. Y todo el que maneja en el bando contrario es atropellado, hermano. ¿Sabe qué pasa? La patana celestial le pasa por encima. Ay, yo no sé si usted está entendiendo. Dios mío, muchacho, qué locura. Todo aquel que está en vía contraria a lo de Dios, Dios le pasa por encima. Wow. Porque el problema no fue que el tipo lo botaran, David. El problema fue que lo recogieron en la tierra. Dios. El problema no fue que él lo botaran del cielo. Oh, Dios de gloria. El problema fue que lo recogieron en la tierra. Y cuando el cielo bota algo, cuando una persona, David, bota algo de su casa, ¿por qué no lo bota? Ay, Dios, ¿por qué no lo quiere? ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué no lo bota, David? Sígueme profundizando ahí. Oye, oye, oye. Mira, 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 mira. Yo quiero, para apoyar lo que tú acabas de hablar. Yo, oye, me te estoy diciendo que este tema, mucha gente tiene que estar atarriéndose. O sea, ¿por qué? Porque es que eso es lo que ha hecho la tierra. Eso es lo que hemos hecho los hombres, lo que han hecho los hombres. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es operar en su casa lo que Dios botó del cielo. Gloria a Dios. Y hay un, aleluya, y hay un verso aquí. Y óyeme, cuando estamos hablando de recogiendo lo que el cielo botó, estamos hablando que el hombre vive recogiendo todo tipo de inmundicia. Cuando no tenemos a Dios, vivimos recogiendo todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, todo tipo de iniquidad. Y alojándola en el lugar que debería de ser la casa, el templo. Por eso dice la Biblia. No ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dando a entender, esa casa no fue diseñada para alojar al diablo. Esa casa no fue diseñada para alojar al demonio. Esa casa no fue diseñada para alojar prostitución, drogadicción, maldad, asesinato, violación. Ese lugar fue diseñado para que ahí habite Dios. Para que ahí habite su gloria. Por eso Jesucristo dijo en un momento. El que me ama es el que guarda mi mandamiento. Y el que guarda mi mandamiento será amado por mi Padre. Y yo y mi Padre vendremos y haremos morada con esta persona. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando el hombre entra, aleluya, en una dimensión de obediencia, el cielo se le muda adentro. Ahora anda. Pero hay algo poderoso aquí. Y es que el cielo no se va a mudar hasta que no haya un desalojo. Aleluya. Y por eso es que dice la Biblia en Mateo capítulo 12 versículo 43 dice. Escuche bien. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hay. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Tres dimensiones. Desocupada, barrida y adornada. Y entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. ¿A dónde moran? Moran allí. Y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Está hablando de mudanza y está hablando de desalojo. Está hablando de quién es la casa y está hablando quién se mete para destruirla. Cuando dice aquí que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, lo que se está refiriendo es que si el espíritu inmundo sale, es porque Cristo vino para mudarse. Es porque el espíritu santo vino para mudarse. Es porque el espíritu santo vino para quedarse. Pero ¿qué sucede? Que hay gente que Dios se le muda, pero ellos sacan a Dios para meter al diablo. Ellos desalojan la casa. Ellos desalojan la casa de Dios para meter a Satanás. Ellos desalojan y sacan al espíritu santo. Sacan la unción. Sacan la palabra. Sacan la gloria. Para meter al diablo. Para meter el pecado. Para mudar cosas que no son de Dios. Entonces ¿qué sucede? Que Satanás no se rinde. Los demonios son tercos. Son cacones. Con esto te paso. Son cacones. ¿Cómo así que son cacones? Que los demonios, cuando usted se convierte, cuando usted le crea a Dios. Que Dios desaloja a todos esos demonios y todas esas malicias que habían en ti, que habían en mí. Tiene que haber un mantenimiento para que la gloria de Dios permanezca. Tiene que haber una vida, una vida, aleluya, de sometimiento a Dios para que Dios se mantenga viviendo ahí. Porque Dios no va a vivir en tu casa. Dios no va a vivir en tu templo. Tú haciendo lo que tú quieras. Y tú haciendo lo que te da la gana. Entonces hay gente que desaloja a Dios. Saca a Dios. Como que se cansa de Dios. Para meter al diablo. Entonces el diablo viene, chequea los demonios. Como dice aquí, dan un chequerado. Y dice que viendo la casa barrida. Limpiecita. Y adornada. Pero mi pregunta es, ¿cómo ellos ven la casa? Si la puerta no está abierta. ¿Quién puede ver una casa para adentro? Si está barrida y adornada. Si la puerta no está abierta. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que cuando Satanás viene y busca más. Es porque la puerta tú la tenías abierta. Para que él venga con siete más. Acabar contigo. Wow, este tema. Así mismo. Tú ves que entra a tornado. Y es terrible, es terrible. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia. Que el infierno fue creado para Satanás y su demonio. O sea, nuestro cuerpo no fue creado para Satanás y su demonio. Pero si no, para el infierno fue lo que fue creado para ellos. Dios mío. Entonces, David, ¿por qué ellos no quieren habitar en el lugar que fue creado para ellos? ¿Por qué ellos prefieren vivir en tu cuerpo y no quieren vivir en su infierno? Escúchame bien, escúchame bien. Hay gente que tú le invitas a una fiesta. Y si la fiesta es de fulano, ellos dicen, fulanito no me invitó, yo no voy por ahí. Pero para el infierno, ¿quién te invitó? Esa es la pregunta que yo hago. ¿En qué momento la Biblia te invita a ti para el infierno? ¿En qué momento la Biblia te invita a ti para ese lugar? ¿Me comprendes? Somos complicados, somos ñoños con el hombre. Pero con los demonios, entonces, somos fáciles. ¿Por qué los demonios no quieren ir David a su infierno? Porque allá lo que hay fuego ya sufre. Porque la candela que hay es tan dura que ni ellos mismos la soportan, hermano. Y cuando el fuego es creado para el hierro, si tú metes plástico, hay problema. No sé si me entiendes lo que te estoy explicando ahora. Hermano, si usted no fue creado para vivir en el infierno, cuando usted llega allá, ah, usted se va a derretir, usted no va a aguantar. Pero si los mismos que fueron creados para estar allá no quieren estar ahí, ¿por qué tú quieres ir a ese lugar? Y hay gente que está pagando para ir al infierno. Cuando tú compras una botella de ron, una botella de cerveza, está pagando para ir al infierno. Cuando tú compras un tabaco de marihuana, cuando tú compras doscientos de pericos, cuando tú te metes en prostitución, en corrupción, en asalto. Cuando tú te metes en toda esa basura, tú estás pagando para ir al infierno. Hay gente que está pagando su pasaje directo, hermano. Y es necesario que abra los ojos, porque el diablo te está engañando. Apocalipsis dice que el tipo vino a engañar, a hurtar y a matar, hermano. Debe, hay personas que no solamente lo meten en su cuerpo, sino que también lo meten en su casa física. Yo conozco personas que ellos viven en casa de sí. Llueve y ellos se mojan. Y al diablo le tienen una casita de bloco. Al diablo le hicieron un techo. Yo conozco gente que no tiene mesa en qué comer, al diablo le tienen una mesa servida con comida. Yo conozco gente que no compra diez libras de pollo, pero compran velones, hacen brilleje. Escúchame bien, al diablo le hacen una inversión. Su mesa está pelada, mas sin embargo al diablo le tienen manteles de todos los colores, hermano. Esto tiene que escucharlo el mundo entero. El mundo entero tiene que escuchar esta palabra. Es terrible. Pero la gente tiene que entender algo. Si el tipo trató de engañar a Dios, el tipo trató de engañar al que lo creó, al que lo tenía bien, esto me dice que el tipo es un traicionero y no te va a engañar a ti. Si el tipo trató de engañar a Dios, escúchame bien las personas que son idólatras, las personas que buscan brujería, los brujos, los hechiceros, las personas, los zánganos, los brujos, los hechiceros, toda esa gente que viven en miseria todo el tiempo. La gente que se lee Taza, la gente que se lee Baraja, la gente que ensalva. Escúchame bien toda esa gente que busca brujería para su negocio, la gente que busca brujería para prosperar. Los brujos de televisión, los Cristian Casablanca, esos son brujos todos. Ese es un engaño del diablo. Yo recuerdo cuando antes de venir a Cristo yo andaba en ese mundo, David. Yo recuerdo cuando durante un tiempo, por ambición al dinero, yo comencé a buscar la brujería y comencé a viajar para Haití. Y de repente yo me encuentro con un demonio haitiano llamado Pachulibacá. Escucha esto. Y Pachulibacá me dice dos cosas. Pachulibacá lo primero que me dice, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Yo no sé por qué él me lo dijo. Yo pensaba que era mi amigo, pero el tipo no era mi amigo. Ahora me doy cuenta que era Dios quien lo estaba haciendo para que hoy yo pudiera testificar esto aquí. Para desenmascarar al diablo. Y me dijo, nosotros hacemos lo siguiente. Cuando tú vienes aquí, tú no te vas solo. Dios mío. Aunque tú pienses que tú te vas solo, tú no te vas solo. Escucha bien, tú que posiblemente hoy pensabas ir a visitar al brujo. Cuando tú vas donde el brujo, tú no te vas solo. Hay cuatro principados principales que trabajan con el brujo. Dios mío, padre. Hay cuatro principados que trabajan con los brujos. Existen lo que son mambosas. Mambosas es el brujo o la brujo a que le suben todos los espíritus. Santa Marta, Maitre Cilíb, Lebercán, Negro Felipe, el varón del cementerio. Todos los espíritus le suben a ese brujo. Entonces la persona, esos son los brujos que más gente tienen, porque no es que Santa Marta la mija, hay que me preside la mija, que San Miguel es el mío y es famoso ese brujo. Y ayer en Haití yo vi pelotero, yo vi político, yo vi empresario. Padre, padre. Todas las otras personas que se les va a dar. Es misericordia, padre. Oh, gloria, Dios. Y el primer principado que trabaja con este brujo es un espíritu de enfermedad. Es un principado de enfermedad. Cuando la persona se va a su casa, hay un principado de enfermedad que se va con ellos y abraza a toda su familia. Pero también hay los espíritus espías que se van con la persona. ¿Qué son los espíritus espías? Son los espíritus que se encargan de recoger toda la información de tu vida, de tu sector para llevárselo al brujo al cual están asignados. Por eso cuando la persona va donde el brujo, el brujo le dice, hola fulano, ¿cómo tú estás? Tu problema es este, tu problema es aquel. Y la persona dice, tu hijo, este sí sabe, este es el mío, pero mentira, es que hay un chivato metido en tu casa que tú no lo ves pero está contigo. Es que hay un espíritu espía que está contigo recogiendo toda tu información para que el brujo pueda revelarte los misterios que están pasando en tu casa. Dios mío, padre, tú tienes que repetirle eso al mundo. Entonces la gente se engaña, la gente piensa que el brujo sabe lo que sabe. O sea, él manda, el brujo manda un viaje de espíritu a tu alrededor y tu familia. No tiene que saber que Satanás no es omnipresente. Él no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares murciando por el que Dios. Él no tiene esa capacidad. Entonces él necesita informante. O sea, que él tiene un viaje chivato por donde quiera. Donde quiera. Entonces cuando tú mandas al brujo, que el brujo te contó su mentira del diablo y te dice tal y tal cosa y tal y tal cosa y te habla de tu vida, entonces la gente se sorprende. Cree que el brujo sabe. Y la gente dice wow, pero ¿y cómo sabe mi vida? Entonces comienza a creer a depositar su confianza en esa porquería, en esa basura y termina entregándole su dinero, su energía, su salud, su familia, su cuerpo y termina entregándole aleluya a su vida, a la ruina, al fracaso, a la desgracia y como punto final al mismo infierno. Aleluya. Escucha eso. Escucha, escucha como que le engañen. Ahora cuando usted va donde el brujo, el espíritu de enfermedad abrazó a sus hijos. Wow, el niño se enfermó. Usted dice, déjame llevarlo donde el brujo. Cuando usted lleva el niño donde el brujo, que no tiene ninguna enfermedad física sino espiritual, ahora el brujo le da una orden al espíritu de enfermedad que se quita de tu hijo. Y cuando se quita de tu hijo, supuestamente el niño está sano, pero el niño nunca estuvo enfermo, hermano. Ahora, él le da la orden a un espíritu de división y rebeldía que se mete en tu casa. Ahora tú te vas por la división y la rebeldía se va contigo. Tu esposa que era una mujer normal de repente tiene un espíritu de celo. Tu esposo de repente está rebelde, tus hijos están en contienda. Cuando se mete esa división, tú vuelves donde el brujo, él vuelve y le da una orden ahora de nuevo al espíritu que se quita de tu familia. Pero hay un espíritu de miseria que se va contigo. Ahora la pobreza entra a tu casa, el negocio se cae, te botan del trabajo, el dinero no te rinde, se te pierde todo, la gente está desesperada y vuelve donde el brujo y le dice el brujo, wow, tú estás mal, tú estás pobre, vamos a darte un número, vamos a darte un palé y aquí comenzó ya el jueguito del diablo. Vamos a darte un trabajo para que tú lo pongas en tu negocio y el negocio va a prosperar, hermano. Y cuando la gente entra en ese sistema, ahora cuando comienza a prosperar, la gente no tiene que volver, el brujo solo llama al espíritu de que hace que estaba en tu familia para que se quite pero te manda a la muerte. Y este es el cuarto principal que él envía, el ángel de la muerte. Y cuando el ángel de la muerte va, toca a tus hijos y lo mata. Yo te pregunto ahora ¿quién lo mató? ¿Lo mató el diablo? No lo mató el diablo. ¿Lo mató Dios? No lo mató Dios. Lo mataste tú por estar buscando brujería. Lo mataste tú por estar buscando cosas. Lo mataste tú por estar buscando beneficio a la mala. Lo mataste tú por estar bregando con Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el tipo es un acusador, David. Yo me di cuenta. Oye lo que me di cuenta. Adri, Adri. El mundo necesita escuchar esta palabra. La Biblia dice en Apocalipsis 12 el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba de día y de noche. O sea, que él iba a la presencia de Dios a acusar a los ángeles de lo que hacían y de lo que no hacían. Entonces yo me di cuenta que el diablo como no tiene autoridad para matarte él te manda a matar contigo mismo. ¿Por qué? Porque el tipo sabe que la paga del pecado es la muerte. ¡Dios mío! El tipo sabe que la paga del pecado es la muerte. Y cuando él te induce al pecado ¡Wow! Escucha bien él te motiva el pecado entonces va al cielo y le dice pero David pecó y tú dijiste que la paga del pecado de la muerte. Mátalo Mátalo porque tú dijiste que la paga del pecado es la muerte. Entonces te manda a matar contigo mismo. Pero qué bueno que la misericordia de Dios esté extendida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dice la Biblia que para eso vino Cristo. Aleluya. Dice que el diablo vino para matar. El diablo vino para robar. El diablo vino para destruir. Más dice la Biblia más para esto vino Cristo el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo. A ti que me estás viendo en las naciones que me estás viendo en el mundo que me estás viendo aquí en República Dominicana Puerto Rico donde quiera que te encuentres. Quiero decirte que si estás atado por la brujería si has atado por la hechicería si has mudado al que votaron del cielo si has mudado en tu casa la ruina la enfermedad la malicia si tienes un altar en tu casa si tienes velones si tienes aleluya trabajo preparado si tienes aleluya cuantas tres, cuatro, cinco cuadros si le brindas refresco moro de guandules aleluya pero tu vida cada día va de mal en peor y se va un problema pero viene otro que es lo que está revelando el profeta se va la enfermedad pero aleluya viene la prostitución se va la prostitución pero viene el hambre se ve el hambre pero viene la enfermedad en tus hijos se va la enfermedad en tus hijos pero viene el matrimonio destruido algo tengo para ti tengo tu remedio tengo para ti lo que tú necesitas se llama la sangre del cordero de Dios que fue derramada en el Golgota por ti por tu vida por tus hijos por tu familia por tu esposo solamente solamente tienes aleluya que reconciliarte en este día con el Padre la Biblia dice que Dios no dio el ministerio de la reconciliación aleluya es necesario que el corazón de los hijos vuelva al corazón del Padre gente aleluya que tiene que entender que tiene que abrir los ojos de toda esta malicia del diablo toda esta brujería toda esta hechicería toda esta suciesa no te estés llevando de toda esa gente que salen en la televisión que son astrólogos que leen el horóscopo todos son brujos disfrazados ahí está el diablo para arruinarte ahí están los demonios para acabar con tu vida aleluya para que crees números para que crees malicia no hay números no hay malicia no hay astrólogo que pueda aleluya darte la receta para tu tener éxito el éxito está en Dios el éxito está en Cristo Jesús la vida está en Cristo Jesús él dijo aleluya yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia quiero decirte dos cosas para ir terminando yo te voy a decir algo lo que tú estás hablando y lo que Dios está soltando a través de este hombre es algo demasiado fuerte y esto es un tema que el mundo entero necesita escucharlo sigue sin suerte nos quedan ya tres minutos escucha bien en un momento el mismo demonio me dice mira yo estoy asignado a esta región yo estoy asignado aquí en los bancos de Asia estoy llegando a San Juan y para yo yo quiero irme a Santiago pero para yo irme a Santiago yo tengo que pedirle permiso al papá ellos le dicen papá al diablo yo tengo que pedirle permiso yo entendí por la Biblia después que vine a los caminos de Jesús que en el mundo espiritual existe frontera o sea los principados están asignados por regiones ellos están asignados uno en la región sur uno en la región norte uno en la región este cada región tiene un principado asignado pero así mismo también están asignados a la familia por eso tuve familia que todo el mundo es loco por eso tuve familia que todo el mundo muere de cáncer por eso tuve familia que todo el mundo sufre de azúcar que todo el mundo muere de accidente no que eso es biológico eso no es biológico son principados son maldiciones generacionales porque el bisabuelo el tatarabuelo hizo algo hizo un pacto con el diablo y llevó esa maldición a la familia hermano pero en el mundo espiritual existen una frontera existen unos límites Dios mío que establecen un distanciamiento entre el reino de la tiniebla y el reino de la luz el problema es que mucha gente pone en su frontera espiritual el mismo reino de la tiniebla gente poniendo mata de sable en la puerta de su casa gente poniendo pedazos de pan en la puerta de su casa gente poniendo reguardo gente poniendo rosario gente poniendo escoba gente poniendo un puño de basura en la puerta de su casa que lo que hacen es abrirle la puerta al diablo hermano lo que hacen es darle la llave hermano pero cuando tu pones a Cristo en la puerta de tu casa pasa algo sorprendente y sabe que pasa que cuando la muerte te visita no le salen tus hijos le sale Cristo Dios mío que cuando la enfermedad te visita no le salen tus hijos le sale Cristo si no preguntan al pueblo de Israel cuando se encontraba en Egipto si 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 hoy le dice a Moisés toma la sangre de un cordero y ponlo en un lintero en la puerta de la casa y cuando la muerte pase va a ver la sangre y pasará entonces para los hijos de Egipto escucha bien la sangre que había allí no era la sangre de Jesús no era la sangre de un corderito que representaba la sangre de Jesús me parece entonces que lo que había allí hermano era una representación representación que se llamaba Jesús y cuando la muerte iba a tocar esa puerta me parece que a Jesús le salía y le decía quien tu buscas que tu haces en esta casa y la muerte se tenía que ir pero hoy en día vemos tanta muerte vemos tanta miseria vemos tanto suicidio jovencita de 12 años quitándose la vida porque espíritu de suicidio hermano visitan la casa y nadie sale a defender la casa nadie sale a pelear por ello porque no tienen a Cristo en la puerta de su casa sino que tienen al mismo diablo metido en la casa y yo te pregunto en esta hora quien te está representando quien te representa hermano tu sabes que es un representante un representante es una persona que antes de hablar contigo primero hay que hablar con el un representante es alguien que antes de tocarte a ti primero hay que tocarlo a el y sabes que sucede que cuando Cristo te representa mi hermano antes del diablo quería hablar contigo para hacer pacto en los sueños para hacer pacto Dios mio en el mundo físico primero tienes que hablar con Cristo antes de la muerte de tocar la puerta de tu casa primero tienes que tocar a Cristo es necesario que Cristo te represente hermano saca al diablo de tu casa saca la bujería mi alma lava la gloria escúchame bien yo estaba en una cueva porque lo que le estoy hablando a la gente no, no es real este hombre tuvo experiencia con la tiniebla no fue nada más que yo lo leí en la biblia no no fue de que que me lo he preparado yo lo he preparado porque yo tuve una temporada de más de 6 meses viajando a Haití para al final caer en una cueva en los cocos de Haití 2 kilómetros por debajo de la tierra Dios mio padre para hacer un pacto con el diablo supuestamente de 15 millones y al final era de 50 Dios mio padre y cuando llegue hay unos datos que son muy largos no te lo puedo dar ahora no, no, pero suelta eso del pacto pero escúchame bien cuando llegue allá y vamos a tener una segunda parte porque vamos a oír el testimonio de este hombre porque este hombre tiene que soltar esos códigos la gente necesita saber que el diablo es un mentiroso y que el diablo lo que está engañando y vino para engañar a la humanidad cuando llegue allá el brujo me llevó a la cueva supuestamente el trato era dinero por dinero el brujo me dijo no, tu haces un pacto y tu me vas a dar un 10% del dinero que te den pero yo no sabía que por cada alma que el brujo le entregue a Satanás él subía de rango en el mundo espiritual Dios mío lo que hacen los brujos es vender tus armas engañarte para ellos subir de rango Dios mío o sea, ellos quieren calificar contigo mi hermano y cuando yo llegué a ese lugar hermano que ese animal me pareció chiquitico y comenzó a crecer Padre Dios mío y yo comencé a ver esa pezuña y esa sombra y esa bestia ese animal yo no soportaba hermano la presión Dios mío Padre y cuando ese tipo tronaba yo no entendía su idioma pero el brujo lo entendía ellos hablaban de repente él dice que son 50 millones porque no le pusimos un parate ahí al zombie el zombie es el espíritu que va y se lleva el dinero del banco de la casa donde sea son los supuestos vacas escúchame bien y él dice no le pusimos un parate ahí son 50 millones y yo no lo doy por cuarto es por sangre Dios mío Padre o sea lo que él le interesaba de mí no era el dinero era la sangre Dios mío me dijo así mismo dinero tengo yo yo lo que quiero es sangre y yo le dije a quien tú quieres me dijo dame tu mamá ya te equivocaste dame tu papá te equivocaste el fin es que me pidió la familia entera yo le dije no resuelve conmigo cuando ya yo sentía la muerte sobre mí cuando ya yo sentía un velorio sobre mi vida cuando ya yo sentía que estaba muerto hermano yo dije me perdí en Haití mi familia no sabrá de mí me van a tragar aquí abajo llegó a mi mente clamar a Dios y yo dije señor si tú me sacas de aquí yo voy a predicar tu palabra donde quiera que yo vaya Dios mío hermano cuando yo dije eso automáticamente yo sentí que me cayó como un poder que me cayó como una fuerza Dios y ya no se sabía quién era el diablo si era él o era yo porque ya yo me regué abajo cuando me cayó esa fuerza Dios yo le dije no 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 te equivocaste quédate con tu cuarto que yo me voy ahí me ofrecieron un reguardo de 17 gilets y 21 aguas y una serie de cosas en fin y es mi hermano que yo salí del lugar hermano el diablo se quedó el brujo que me llevó se quedó el diablo con él sacándole sangre la esposa me llamó que había que comprar dos becerros para llevárselo al diablo para liberar al brujo y yo le dije sácalo tú porque él me llevó engañado Dios mío padre después de ahí el diablo intentó matarme no encontraba la salida espíritu de suicidio llegaba a mi mente quítate la vida mátate y yo no encontraba ya la salida hasta que un día hablé con mi tío que ahora es mi pastor y me dijo solamente hay un pacto que rompe el pacto con el diablo solamente hay algo que puede romper eso y se llama la sangre de Jesús ven al altar y haz un pacto con Jesús ahora y verás que el diablo no te podrá tocar hermano dicho y hecho hice un pacto con Jesús y nunca el diablo me ha podido tocar eso hoy venimos a decirte mi hermano que tú necesitas hacer un pacto con Jesús aleluya vamos a orar por la gente vamos a orar por la gente porque hay mucha gente atada hay mucha gente atada padre en el nombre de Jesús ora ora tú ora tú cancelamos ahora aleluya todo espíritu de brujería todo espíritu de incredulidad ahora Dios son las personas desatradas por los brujos ahora 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 yo declaro en el nombre de Jesús que sus ojos son abiertos ahora yo declaro en el nombre de Jesús que sus oídos son abiertos ahora que el Nazareno se te va a revelar y te va a abrir los ojos ahora tú te mueves padre yo declaro por el poder de la palabra tú te mueves padre que todo brujo toda bruja es libre ahora que los brujos vienen a los pies de Cristo ahora yo ato todo principado generacional todo espíritu de cáncer te ato ahora todo espíritu de azúcar te ato ahora todo espíritu de miseria te ato por el poder de la palabra todo principado asignado a las regiones de los diferentes países Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos sí República Dominicana cae por tierra yo ato a María Dios en esta hora yo ato principado de las 21 divisiones yo ato principado de la circunstancia africana yo ato Dios mío a todo espíritu del mundo en el nombre de Jesús todo espíritu que se mueve en forma de animal son atadores porque los espíritus se mueven como perros como gatos y de toda la forma hay animales que te visitan que no son animales son espíritu mi alma lava la gloria yo ato a todo espíritu que te visita en forma de animal toda malicia que quiere entrar a tu casa todo dinero preparado yo lo cancelo en el nombre de Jesús yo declaro la sangre de Cristo sobre tu vida tus ojos se abren hay liberación en tu familia ahora hay liberación en tu familia ahora toda esta dura de brujería se rompe toda la maldición generación se rompe todo el pacto antiguo creado por tus abuelos se rompe ahora en el nombre de Jesús todo el que ve este video queda libre por el poder de la sangre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos bendecimos tu vida aleluya y declaramos que todo el que se choque con esta oración será libre por el poder de la sangre que fue derramada Dios te bendiga estuvimos contigo en este tu programa a la hora de la unción y esperes la segunda parte del testimonio de este hombre esto está muy fuerte hay una unción sobre ese lugar que queda contigo ahí liberándote Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús Dios te bendiga y 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 Dios te bendiga